¡Aquí! ¿Qué está pasando aquí? El profesor Rookwood tenía razón. El grupo de Victor Rookwood y los seguidores de Rarrock están por todo el lugar. Trabajan codo a codo, es cierto. Pero esta alianza dista de ser amistosa. Seguro concordará con que necesitamos encontrar una manera de entrar que no sea la puerta principal. Adelante. No, 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 no. Y antes de Hogwarts, de Rarrock, sí, pero ¿cuál podríamos llevar cada niño que encontremos con Rarrock? ¿Algún beneficios totales? Era el correcto. Ah, parece mucho trabajo. Y si decimos que sí fuimos a buscar, solo sube nunca. Parece más fácil. Sí, hagámoslo. ¡Rebelio! ¡Petríficos totales! ¿Qué fue eso? ¡Quien va a andar! ¡No detendrás la revuelta de Rarrock! ¡Expelliarmes! ¡Expulso! ¡Depulso! ¡Confrigo! ¡Depulso! ¡Bájame ya! No te saldrás con la tuya. ¡Bresendo! ¡Empulso! ¡Ah, ahí arriba! ¡Por ahí entraremos! ¡Argeo! ¡Wingardium Leviosa! ¡De haber sabido que desenterrarías la mitad del país! No necesitaría excavar si tan solo pudieras traerme al objetivo. No necesitaríamos al objetivo si no hubieras enviado a un dragón a recuperar el cilindro que llevo meses rastreando. Pedí cientos de favores al ministerio. ¿Dejaste que se subieran al carruaje? Mis opciones se limitaron al saber que estarían inconvenientemente fuera de mi alcance en esa maldita escuela. ¿No adquiriste suficiente poder aquí? ¿Te permití excavar debajo de la casa de mi familia? ¿Me lo permitiste? Estás aquí solo porque eres descendiente de un guardián y en algún momento puedes llegar a ser valioso sin querer. Teníamos un acuerdo. Compartiré contigo el poder que descubrí si encuentras las reservas de magia que aún no se han hallado. Así que, a menos que quieras otra demostración de mi poder, ese poder que algún día esperas poseer, tráeme al objetivo. Ya sabíamos que iban tras de usted, pero ahora nos enteramos de que están excavando en busca de reservas de magia. Ranrock sabe sobre los guardianes. Sí, eso y el profesor Rookwood dijo que entendería más una vez que complete la próxima prueba. Entremos al castillo. ¡Rebelio! ¿Algo especial que quieras que le transmita a tu mamá? ¡Expulso! ¡Aquio! ¿Me cansaste? ¡Con frigo! ¡Expelarnos! ¡Ah! ¡Ahí esta! ¡Divinlo! ¡Con frigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye tú! ¡Aquio! ¡Divinlo! ¡Expelarnos! ¡Con frigo! ¡Por ahí! ¡Algo! ¡Expelearme! ¡Un cordero al matadero! ¡Intenta no ponérmelo! ¡Tienes la cabeza en las nubes! ¡Difíndo! ¡Con frío! ¡Expelearme! ¡Odio las alturas! ¡Protego! ¡Aquio! ¡Es lo mejor que tienes! ¡Expelearme! ¡Reducto! ¡Con frío! ¡Mejor retiro! ¡Aquio! ¡Solo estoy calentando! ¡No, dejo! ¡No tienes posibilidades! ¡Protego! ¡Si tan solo lo que tienes! ¡Aquio! ¡Espelearme! ¡Esos son los que me gustan! ¡Esos son los que me gustan! ¡Esos son los que me gustan! ¡Ah! ¡No me diste un gran error! ¡No tienes ninguna posibilidad! ¡Seguro que ya lo sabes! ¡Atrásate la esquina! ¡Con fringo! ¡No te saldrás con la niña! ¡No te saldrás! ¡Oh! ¡No te saldrás! ¡Qué haces! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡No entro no quiero la victoria! ¡Con fringo! ¡Digilo! ¡Rebelio! ¡Supongo que esa es la manera más rápida de bajar! ¡Me recuerda a esa vez en la que casi me caí de un vagón de Quingot! ¡Era muy joven! ¡No es que me vaya a caer ahora! ¡Con suerte entraría ahí! ¡Con fringo! ¿Significa nada de esos símbolos en la pared? Claro, he visto símbolos así antes. Debo encontrarlos todos y hechizarlos en secuencia rápidamente. ¡Rebelio! ¡Aquio! ¡Con fringo! ¡Con fringo! ¡Rastros de duendes! ¡Están adelante de nosotros! ¡Veamos a dónde nos llevan! ¡Debe ser aquí! ¡La tienda de magia y la fuente del poder de Rangrock! Parece vacío. Si se llevaron todo lo que había, ¿por qué siguen aquí? Rangrock dijo que hay más por encontrar y si tiene razón en eso, podría o no estar por aquí. Esté donde esté, debemos encontrarlo antes que ellos. ¿Dónde está ese retrato? Oí algo, esperaba que se tratara de ustedes. Profesor Rookwood, los duendes y los magos tenebrosos que invadieron su castillo están buscando las reservas de magia y han abierto algún tipo de cilindro. No, la situación es más grave de lo que habría imaginado. Si, como le dijo a Percival, había un duende en su cámara usando una magia poderosa, significa que aprendió a... ¡No puede ser! Y señor, saben que usted fue un guardián. Rangrock usó esa palabra. Eso no tiene sentido. ¿Cómo fue que...? Hablaremos sobre eso después. Ahora debe completar la siguiente prueba. Señor, creo que he probado mi valía. Con todo lo que ha pasado, creo que debería contármelo todo. Primero, hay que comprender a fondo la naturaleza del poder a manipular. Las pruebas garantizarán eso. El poder sin conocimiento es peligroso, sin duda. Y en las manos equivocadas... Solo tendremos que ser más listos que Rangrock y mi desgraciado Tocayo. Muy bien, profesor. Dígame a dónde debo ir. Le indicaré el camino. El profesor Figg debe irse ahora. Iría a Belishted si pudiera. Estaré esperando su regreso en la Cámara de los Papas. Dígame a la Cámara de los Papas. ¡Rebelio! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 me bloquea el paso. Tengo que moverlo. ¡Akio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Akio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! Con Fringo Expelliados Divinos Crucio Expelliados Con Fringo Divinos Expelliados Expelliados Creo que tengo que seguir por la izquierda, pero ¿cómo? Expelliados Con Fringo Expelliados Expelliados Así hay encelados, pero no hay borde para sentirme Con Fringo Expelliados Con Fringo Expelliados 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 Defino Expelliados 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 ¡Gracias! ¡Expelhe armas! ¡Gracias! 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 ¡Aquio! ¡Vngardium Leviosa! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. ¡Ha vuelto! ¡Ah! Y a salvo. Que no es para menos. ¡Qué bueno volver a encontrarle! El profesor Rookwood me contó lo que pasó en el castillo de Rookwood. En vista de las circunstancias calamitosas en que nos encontramos, será conveniente que alguien competente siga este camino. Gracias, profesor. Mantendré este segundo artefacto a salvo, como usted me aconsejó. Bien. ¿Continuamos? ¿Qué era la hebra brillante que Isidora sacó del pecho de su padre? Fue dolor. Entenderá más sobre sus acciones a medida que complete las pruebas. Estoy listo para lo que venga. En ese caso, es hora de presentarnos. Déjeme presentarle a la exdirectora de Hogwarts, Niff Fitzgerald. Un gusto. Debo decir que no me sorprendió del todo saber que alguien de Hogwarts estuvo completando las pruebas. Siempre creí que los alumnos de Hogwarts son capaces de lograr cualquier cosa que se proponen. Gracias, profesora. También me da gusto conocerla. Estoy segura de que es más que capaz de completar mi prueba. Sin embargo, primero debo, ¿cómo decirlo? Preparar el lugar de su próxima prueba. Confiamos en su criterio, profesora Fitzgerald. Usted debería saber mejor que nadie cómo manejar los inconvenientes de... Bueno... ¿Un director presumido y exasperante? Sí, efectivamente. Confirmaré que todo está en orden de inmediato. La profesora Fitzgerald necesita tiempo para despejar el camino por seguir. Hasta entonces, debería seguir perfeccionando su magia. Si entre tanto descubre algo más sobre las actividades de Runrock y Victor Rookwood, háganoslo saber. Muy bien, profesor. Sí, ya sé. Debo seguir mejorando mi habilidad mágica. Aprende rápido. Con suerte, pronto tendrá noticias de Dlodgok y nos enteraremos de cómo le fue con el yelmo que recuperó. Buen trabajo y, como siempre, volveremos a hablar pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!